Bueno, muy buenos días. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos por asistir el día de hoy a este curso. Quiero también indicar que tenemos streaming en vivo, así que eso a veces es importante indicarlo para que al momento de realizar las preguntas no vayan a, se recomendaría no decir algo muy confidencial o algo por el estilo mientras se realice la misma. Segundo, quiero decir que me encuentro muy contento de que estén aquí en el sentido de que creo que las personas que están en este salón tienen un altísimo interés en aprender IPv6 y eso es lo más importante. Que estén aquí y no estén en la hermosa playa y en el hotel en que nos encontramos es muy valioso. Así que gracias a todos por haber asistido y haremos lo mejor posible para que este curso cubra sus expectativas. Habiendo dicho eso, siéntase libres de preguntar en cualquier momento de la sesión, cualquier tipo de pregunta. Tenemos una gran cantidad, vamos a tener hoy cuatro expertos, bueno, tres y yo, que intentaremos responder todas las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, voy a rápidamente, antes de comenzar el curso, a dar un breve resumen de los currículum de las personas que nos acompañan hoy. Voy a comenzar con Jordi Palet, que se encuentra a mi derecha. También estoy seguro que muchos de ustedes los conocen. Jordi, lo voy a resumir un poco porque su currículum es bastante extenso. Pero bueno, básicamente, Jordi Palet Martínez ha trabajado en negocio de informática, redes y telecomunicaciones durante los últimos 30 años. Desde el 2001 participa activamente en la IETF, la IETF es la Internet Engineering Task Force. Es una organización que se encarga del desarrollo de diversos estándares, principalmente en el mundo de IP. Ha sido autor, coautor de numerosos documentos. Ha estado con nosotros en la ACNIC por una gran cantidad de años y ha apoyado en este curso particularmente desde su creación. Voy a comenzar, ahora continúo con el señor Egidio, que se encuentra a mi izquierda, a la derecha de ustedes, el señor Alejandro Egidio, tocayo. Actualmente se desempeña como jefe de ingeniería de backbone en Telecentro. Telecentro es un ISP, triple play en Argentina. Es uno de los proveedores de cable más importantes de la Argentina y con servicios residenciales de Internet de hasta un gigabit. Cuenta con casi 15 años de experiencia trabajando en proveedores de servicios de Internet. Y bueno, él es uno de los pioneros de IPv6 en Argentina. También nos ha apoyado en este tutorial en varias oportunidades. Si alguno de ustedes está en el mundo de cable y tiene alguna duda, el señor es la persona ideal para responder. Y otra persona que va a entrar en un rato, pero también se encuentra sentado, es el señor Jorge Cano. Jorge Cano trabaja para NIC México, es arquitecto de sistemas, y está comprometido con la calidad de dedicación y excelente ética laboral. Tiene muchísima experiencia en DNS, DNSSEC, y particularmente el día de hoy nos va a estar apoyando con una herramienta de la cual desde la NIC le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, por ponerle algún término, que muchos de ustedes han escuchado, que se llama Joule. Joule es una herramienta desarrollada propiamente por NIC México, que se usa en muchas partes del mundo. Afortunadamente ya en Latinoamérica estamos viendo una gran cantidad de implementación y deployment y desarrollo del mismo, que va a ayudar a todos ustedes a lo que viene a ser las redes IPv6 only, redes que son solamente IPv6, data centers que ven en IPv6 only, en la implementación de algunos mecanismos de transición, como pueden ser 4C4XLAT y otros más. Y bueno, el señor está aquí y nos va a dar un curso al respecto. Vamos a compartir una máquina virtual más adelante para específicamente utilizar esa herramienta. Una vez más se llama Joule. Y bueno, me represento yo. Mi nombre es Alejandro Acosta. Trabajo para la NIC desde hace un poco más de cinco años. Estoy en el área de investigación y desarrollo y parte de mi trabajo es fomentar el impulso de IPv6. Entonces, bueno, déjame conectar esto. Comento... No sé si está este micro abierto. Comento una cosa mientras también tenemos en la primera mesa allí, tenemos tres personas que van a estar atendiendo el chat y haciendo preguntas que surjan del chat. Si alguien en la sala tiene cualquier pregunta, por favor, durante todo el día, que nos interrumpa en cualquier momento, que no espere a que preguntemos si hay preguntas, sino que simplemente levantáis la mano y ellos os acercarán un micrófono, porque como ha comentado Alejandro, al estar haciéndose con streaming, es necesario que se reciba el audio correctamente y además hay, creo, si no me equivoco, hay traducción simultánea también, con lo cual los traductores no lo pueden traducir si no va a la pregunta a través del micrófono. Entonces, cualquier pregunta, en cualquier momento a lo largo del día, por favor, levantad la mano. Intentaremos veros, porque con esta luz aquí casi no vemos nada en la sala y os acercarán a un micrófono para hacer la pregunta. Gracias. Bueno, entonces, ya saben, pregunten en cualquier momento de la charla. La primera parte de lo que es el curso avanzado de IPv6 corresponde a lo que se llama un plan de direccionamiento IPv6. Básicamente, cuando organizaciones, instituciones, van a hacer un despliegue de IPv6, lo que es un plan de direccionamiento debería estar siempre en el roadmap de su despliegue. Y lo que quiero decir es que ustedes no deberían hacer un despliegue de IPv6 a lo loco sin estar pendiente de este tema. Vamos un poquitico, primero, a explicar qué es un plan de direccionamiento IPv6 o IPv4 también, porque básicamente es un plan de direccionamiento. Se define como el modo, las acciones, el modelo sistemático para llevar a cabo las asignaciones de direcciones IP en nuestra red. En IPv6 tiene una particular importancia si comparamos esto con el mundo IPv4, porque en el mundo IPv4, como todos sabemos, es bastante chico, bastante reducido, la cantidad de direcciones IP. Básicamente vendría a ser 2 a la 32. En el mundo IPv6 tenemos 2 a la 128. Una de las cosas que vamos a llevar es, a indicar, es que cuando uno hace un plan de direccionamiento IPv6, lo vamos a hacer tipo up-down. Vamos a comenzar desde arriba. ¿Desde arriba qué vendría a ser? El direccionamiento que nosotros recibimos. Por ejemplo, si ustedes solicitan un recurso a la CNIC, algún prefijo, nosotros se lo vamos a asignar a ustedes, a un ISP, algún, bueno, incluso también el direccionamiento que ustedes reciban puede haber sido dado por su proveedor de servicio y después que ustedes reciban ese blog, ese prefijo, van a subnetearlo. El mismo término de subneteo también existe en el mundo IPv6. Básicamente esta lámina está aquí para indicar que es un modelo jerárquico, comenzando de arriba hacia abajo. De la misma manera, como la CNIC asigna, recibimos recursos y asignamos a nuestros miembros, como muchos de ustedes, ustedes van a hacer lo mismo con sus clientes, ustedes van a recibir un bloque y se lo van a asignar a quién? A sus clientes. En este caso es bastante straightforward, muchos de ustedes lo han visto en alguna oportunidad. Tenemos IANA como manejadores, como controladores, esa palabra de control no me gusta mucho, del pool central de direcciones IP e incluso de otros recursos de Internet. ¿Qué hace IANA? IANA le asigna recursos a los diferentes REARs. La CNIC como tal, nosotros somos un registro regional, Regional Internet Registry, de recursos, la CNIC asigna direcciones IPv4, IPv6 y sistemas autónomos a nuestros miembros, es decir, a todos ustedes. IANA, que va a ser IANA, a ver cómo funciona esto. Ah, pero se perdió esto, y no me habían dicho nada. ¿O se quitó ahorita? ¿O se quitó de casualidad? No tiene que ver yo con el puntero con esto. No, no, el puntero no. Ok. IANA, básicamente lo que va a hacer es entregarnos a nosotros, a los registros, un pool de recursos, puede ser sistemas autónomos, direcciones IPv4, direcciones IPv6, y nosotros posteriormente se los entregamos a los ISPs. Ok. Básicamente la mayoría se encuentra aquí y también un usuario final. Usuario final no significa una persona natural como todos nosotros, sino básicamente una universidad, una empresa relativamente grande, como bancos, petroleras, que justifiquen su necesidad de tener sus propios recursos. Y bueno, finalmente los ISPs se lo entregan a los usuarios finales. Como vemos, es una asignación top-down y funciona de esta manera. Hay un concepto de NIR en la lámina, esto significa National Internet Registry, que son, nada más tenemos dos en Latinoamérica, los cuales son Brasil y México. Brasil y México asignan los recursos dentro de sus países. ¿Por qué vamos a hacer un plan de direccionamiento IP? Básicamente es por eficiencia de la aplicación. La red, las tablas de ruta, si nosotros hacemos un plan de direccionamiento IP correcto, de manera ordenada, va a ser a la final más pequeño. Y eso siempre va a ser muy ventajoso para la red. Va a ser ventajoso porque los dispositivos que hacen enrutamiento van a tener menos redes, van a consumir menos memoria y por ende menos CPU. Entonces a la final va a ser más eficiente todo. Vamos a tener un, queremos que sea ordenado. Nosotros siempre intentamos hacer eso en Inmundo IPv4, pero como que muy pocas personas lo lograron, la idea es que al momento de asignar nuestras direcciones tengan algún tipo de orden. Ahorita, más adelante, cuando estemos explicando y vamos a las siguientes láminas, vamos a hacer bastante hincapié en esta parte de orden. Las políticas de asignación van a ser más fáciles de implementar y obviamente nos interesa mantener una documentación. si algo ocurre en la red, queremos que identificamos cuál es la dirección IP que probablemente está siendo atacada o realmente está siendo algo indebido, la podemos identificar rápidamente. Eso lo vamos a lograr teniendo una documentación y teniendo una red ordenada. Un poquito más de por qué vamos a hacer un plan de direccionamiento IPv6, lo vamos a hacer para un Truexuteing más sencillo, un poquito con lo que yo estaba diciendo. Si tenemos una dirección IP que tiene algún tipo de afectación, hacer el Truexuteing va a ser más fácil. Yo viendo la dirección IPv6, yo probablemente pude identificar esto viene de República Dominicana en la ciudad de Punta Cana en el punto de presencia número 3. Entonces ya uno puede rápidamente hacer un Truexuteing. Obviamente para facilidad en asignaciones, ya vamos a ver por qué. Bueno, voy a resumir aquí también por qué facilita las asignaciones. Vamos a suponer que tenemos un ISP que solamente se encuentra en Punta Cana, un programa de servicio. Y ellos deciden el día de mañana abrir en La Romana y en Santo Domingo. Si ellos tienen un plan de direccionamiento correcto, ordenado, para ellos va a ser muy fácil prender bits de ese plan de direccionamiento IPv6 y decir, ah, ahorita voy a abrir en La Romana. Ah, ahora voy a abrir en Santo Domingo. Voy a abrir en San Pedro de Macorís, como dice la canción. Y va a ser muy sencillo, ¿no? Ahorita cuando veamos los ejemplos van a ver que un poquito con más detalle todo esto. Y obviamente un plan de direccionamiento va a apoyar el crecimiento de la red, como sueno con lo que venía yo diciendo, y a la final la gerencia de la red va a ser más sencillo. A la final, lo que vamos a buscar, y es el corazón de este curso, es que sepamos crear un plan de direccionamiento IPv6 que sea escalable, que acorde a las mejores prácticas. Aquí es bastante bueno en el sentido de que el ACNIC asiste frecuentemente a reuniones de IETF, de otros REERS, de otras organizaciones, y en líneas de edad nos encontramos bastante actualizados con las mejores prácticas que se encuentran en la calle, que se han venido llevando a cabo en otros proveedores, afortunadamente hay proveedores que hace 10, 15 años hicieron algunos errores, lo han reconocido, lo han comentado, y nos han permitido a nosotros hoy en día tener mejores prácticas para que todos nosotros no volvamos a caer en eso. Por ejemplo, el hecho de tener aquí personas que han implementado IPv6 en sus redes, nos van a decir, yo siempre cuando alguien da una charla a veces hablan de IPv6, todo lo bonito que fue, pero también es bueno que nos digan cuáles fueron los problemas que tuvieron. Por ejemplo, una de ellas es separar infraestructura de clientes, queremos también un plan que sea flexible, lo que yo hago ahorita, si el día de mañana estoy en República Dominicana, pero quiero abrir probablemente en Haití o irme a Costa Rica o irme a otro país que también sea flexible, que mi plan de direccionamiento me lo permita. Y bueno, al final también queremos que sea algo simple. Esta lámina que tenemos enfrente básicamente habla de cómo nosotros como Rears recibimos recursos de IANA, no voy a extenderme mucho en esto, básicamente IANA nos asigna a nosotros un barra 12, de 228 bits, lo que vendría a ser el net ID, los primeros 12 bits, nos va a asignar IANA a nosotros a la ACNIC y nosotros jugaremos después con el resto. De la misma manera como probablemente muchos de ustedes le piden a sus clientes que le están solicitando recursos a ustedes como ISPs, quizás que le llenen un formulario, que se la justifiquen porque ustedes quieren, vamos a hablar un poquito del mundo IPv4, porque ustedes quieren un barra 29, porque ustedes quieren un barra 28, de la misma manera nosotros también lo tenemos que hacer con IANA, la ACNIC no puede ir a IANA y decirle se me acabaron, dame más, no podemos hacer eso de esa manera, sino básicamente tenemos que decir la gastamos en esto, la hemos asignado de esta manera, este es el procedimiento que hemos venido asignando y IANA leerá nuestro justificativo y decidirá darnos o no direcciones, más recursos de lo que estemos solicitando. Aquí hablo un poquitico de cómo obtener direcciones IP, de hecho la más importante que tenemos que tener en el radar es hacerlo vía web, tenemos un sistema de solicitudes que la dirección es solicitudes.lacnic.net de igual manera apenas ustedes entran en la página de la ACNIC, en lacnic.net en el landing page hay unos botones que se dicen solicita direccionamiento IPv4, solicita tus recursos, solicita direccionamiento IPv4, solicita direccionamiento IPv6 y solicitar sistemas autónomos también. Lo bueno de hacerlo con el nuevo sistema de solicitudes es que es muy fácil, uno entra con usuario, una clave, llena la inmensa mayoría de la mayor cantidad de la información vía web, por ejemplo, cómo está el uso actual de nuestras direcciones IP, cómo lo vamos a usar en un futuro, algún tipo de justificativo de qué hace nuestra red, permite subir attachment, anexos, probablemente un diagrama de red, sin entrar en mucho detalle, nosotros en la ACNIC tampoco vamos a ser policías y a ver con un detalle exagerado, pero sí nos importa tener algún tipo de indicador de cómo se encuentra el despliegue de la red de ustedes. Este pedacito ya empieza la parte importante, por defecto la ACNIC entrega un barra 32 a ISPs, a proveedores de internet, eso significa, ya lo voy a decir más adelante, que la cantidad de bits que reciben ustedes es 90, tienen para manipular 2 a la 96 bits, lo cual es bastantísimo grande, ya lo vamos a ver más adelante, y esto es entrega barra 32 a ISPs y a usuarios finales que los mencionábamos, por ejemplo, universidades, otras compañías, por defecto asignamos un barra 48, sin embargo, lo que voy a decir es muy importante, si ustedes al momento de realizar un plan de direccionamiento creen que van a necesitar más, ustedes pueden pedir algo más grande que un barra 32, un barra 31, 30, 29, siempre y cuando sea justificado. De igual manera con los end users, ustedes si están solicitando un barra 48 pueden pedir algo más grande, probablemente un barra 46, un barra 45, un barra 44. Esto tiene streaming, para los end users yo siempre les voy a recomendar que pidan por lo menos un barra 44, también por un tema de ingeniería de red, de que ustedes puedan, los anuncios que hagan vía BGP también puedan tener algún tipo de distribución de carga a través de sus proveedores de OpenStream Providers. Bueno, y ahora lo que viene, esto es el corazón del entrenamiento. Esta sola lámina es donde más me voy a extender y esto es lo que más me interesa que ustedes se lleven. Lo primero es el tema de manipulación de bordes por nivel. ¿Quién me puede indicar qué es un nivel? Si lo puedo decir en voz alta, disculpe. Son cuatro bits. Perfecto. Básicamente un nivel es la mitad de un byte. Son cuatro bits. Recordemos que en IPv6 las direcciones IP están escritas en hexadecimal. Un valor hexadecimal se puede escribir con cuatro bits. Bueno, tiene que ser escrito con cuatro bits. El primer mensaje es que hagamos nuestro plan de direccionamiento IPv6 en bordes de nivel. Es decir, de cuatro en cuatro bits. Si ustedes alguna vez han leído alguna documentación, yo seguro que sí, se habrán dado cuenta de que, por ejemplo, la CNIG entrega un barra 32 y las documentaciones, la inmensa mayoría de las veces, siempre hablan de longitud de prefijo que vendría a ser el análogo a la máscara en IPv4. Siempre hablan de longitud de prefijo de barra 36, barra 40, barra 44, barra 48, barra 52. La razón es porque están haciendo esa separación por niveles. Ciertamente, de manera técnica, yo pudiese tener un barra 35, un barra 39, pero a la final, a la hora de yo tener que trabajar con eso, digamos que ustedes lo hicieron como un barra 35, va a ser bastante latoso, bastante engorroso trabajar con ese tipo de longitudes de prefijo dentro de mi plan de direccionamiento IPv6. Si el día de mañana voy a hacer algo, va a ser bastante latoso. Entonces, lo primero que quiero que se lleven es hacer la separación por niveles. Rápidamente, si ven aquí en la lámina, hasta aquí es un barra 32. Tengo 16 bits en el primer campo, 16 bits en el segundo campo, es decir, este 0, si yo empiezo a vivir de aquí para adelante, de la A en adelante, vendría a ser un barra 36. De la A en adelante sería un barra 40. De la A en adelante, un barra 44. Y de la A en adelante, un barra 48. Eso es básicamente lo que más me interesa que se lleven de esto. Unos pedacitos que es importante que nos cambiemos el mindset, lo que tenemos en el chip. El espacio IPv6 es enorme. Uno viene del mundo de IPv4, donde tradicionalmente lo que queríamos era ahorrar direcciones IP. Ahorrar direcciones IP. Si yo tenía un cliente que me estaba comprando un enlace o un acceso a internet, le daba lo mínimo posible, un barra 30. Y si los dispositivos hasta soportaban un barra 31, quizás lo hacía también. Le daba lo mínimo posible. En el espacio de direccionamiento IPv6, ese tipo de ahorro de direcciones, por favor, cámbiense ese chip, no es necesario. Jordi conoce unas estadísticas de... Yo participé, las intenté hacer con el plan de direccionamiento, más o menos con la asignación que estamos llevando actualmente en el mundo, los cálculos dicen que las direcciones IP se van a acabar después del año 200.000. Estamos en el 2019. Es decir, no tenemos que ahorrar direcciones IPv6. Si quieres decir la matemática que dices tú, Jordi. Sí, a ver si... A ver, que ahora me lo estoy colocando mal yo. A ver si me acuerdo de memoria, si no luego busco una diapositiva y la pongo cuando empiece mi presentación. Básicamente, la idea es que si a cada posible humano del planeta, suponiendo que en el planeta quepan, me parece que eran algo así como 24 billones de humanos en lugar de los 8 que están ahora mismo, tendríamos direcciones para los próximos 500 años más o menos. Esa es un poco la idea. Luego busco la diapositiva en concreto porque lo estoy diciendo de memoria y me puedo estar equivocando. Pero, en definitiva, lo importante es darse cuenta de la diferencia de orden de magnitud. Es decir, no hay que tener, como nos pasa en el caso de IPv4, la precaución de vamos a darle solamente una IP a cada usuario. No, a cada usuario un barra 48. Y déjense ustedes de preocupaciones. No piensen en que a los usuarios residenciales una cosa y a los business otra. Esos son decisiones al final de negocio, pero desde el punto de vista de números no tiene ningún sentido. Y al final provocan que tu red sea más compleja al hacer esa diferenciación y que los usuarios en un futuro cuando tengan que crecer te toque renumerar y son consecuencias que al final pueden ser más perjudiciales que ventajosas a pesar de que ahora se puedan entender cómo voy a diferenciar los usuarios residenciales de business porque así uno tiene más direcciones que el otro. No. Busca otras razones para diferenciar ese tipo de usuarios pero no por el número de direcciones. Ok. Gracias, Jordi. Bueno, entonces sabemos que otro takeaway de esto es no utilizar no ahorrar direcciones IPv6 realmente hoy en día no viene el caso. Un poquito más o menos lo que dice la lámina que tenemos enfrente el espacio IPv6 es enorme aquí hay unas estrategias de asignación por ejemplo no asignar bloques direcciones de manera consecutiva eso es algo que también típicamente hacíamos con IPv4 y bueno obviamente escanear hacer un host scanning de una red IPv4 incluso sobre todo internet puede durar mucho menos de una hora con el mundo IPv6 ya eso no es si esa era alguna razón era asignar lo consecutivo porque igualito me lo ibas a quedar muy rápido con IPv6 no tengo que tener ese chip en la cabeza aquí otra vez se menciona la parte de hacerlo ordenado aquí se mencionan algunas prácticas aquí tengo barra 64 para el lookback también barra 128 para el lookback de hecho es lo más común análogamente yo en IPv4 cuando yo le asigno a una lookback o le asigno a una lookback a un enrutador a un switch a cualquier dispositivo asigno un barra 32 aquí por ejemplo menciona barra 64 para LANs es decir sí ciertamente para host nos quedarían 64 bits y voy a retroceder aquí un poquitico por si acaso fui medianamente rápido que nos está diciendo esta lámina porque eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo más adelante generalmente el RIR nos lo da hasta lo que aquí se denomina net ID con esos bits con esos primeros 32 bits yo no puedo jugar si a ustedes viene la CNIG y le asigna por ejemplo la red 2001 2.0 de B8 2.0 2.0 barra 32 obviamente en lo que es 2001 de B8 ustedes no pueden jugar de la misma manera como cuando ustedes en IPv4 recibían 200.0 0.0 barra 24 con los primeros 200.0 0.0 no podían jugar y jugar me refiero a asignarlos en su red anunciarlos por BGP hacer una gran cantidad de cosas ustedes podían hacerlo con los últimos bits si la CNIG en IPv4 asignaba un barra 24 significa que ustedes iban a poder jugar con los últimos 8 bits ok de la misma manera aquí si la CNIG asigna un barra 32 ustedes van a poder jugar con el resto de los 96 bits que vienen atrás todo lo que está aquí a la derecha es manipulable por ustedes toda la asignación aprendido apagado de los bits que a ustedes les interese los valores hexadecimal que ustedes iban a hacer aquí los manipulan de la manera como ustedes lo deseen aquí básicamente tenemos unos nombres aquí dice subnet y división subnet básicamente hace referencia a la subred como quien diría dentro de mi red y la división como a una división dentro de la misma subnet vamos a dar unos ejemplos ahorita el interface ID son los últimos 64 bits ya he hecho mucha nomenclatura texto que ustedes consiguen en internet siempre habla de IID interface ID es esto que está aquí esto tradicionalmente se genera de manera automática ok este por lo menos en esta misma red donde nos encontramos en este momento existen unos enrutadores los cuales nos están enviando paquetes RA router advertisement donde encuentra el prefijo de red y nuestro todos nuestros dispositivos el laptop el celular está generando estos últimos 64 bits que se encuentran aquí ok que podemos manipular nosotros en subnet y división por ejemplo yo pudiese decir que los dos primeros campos de subnet ok de aquí para acá no lo puedo tocar pero de aquí para a la derecha yo puedo hacer lo que quiera yo puedo decir estos dos primeros campos estos dos primeros valores hexadecimales es decir aquí hay 4 bits en este 0 y 4 bits en esta estoy teniendo 8 bits allí que puedo hacer yo con esos 8 bits por ejemplo decir esos bits corresponden al país por decir algo y yo los voy a encender como yo quiera yo puedo tener aquí por ejemplo 00 puedo decir es República Dominicana si yo por ejemplo tengo 01 por decir cualquier cosa puede ser 0A 0F 0D DA lo que yo desee yo puedo decir esto corresponde a Costa Rica 03 corresponde a Nicaragua DA corresponde a Panamá y así sucesivamente si yo soy ISP que no se encuentra por ejemplo todavía en México yo puedo decirle bueno FD corresponde a México y hacer ese tipo de cosas de esa manera el día de mañana cuando yo vaya a abrir yo soy un ISP con ganas de crecer con intenciones de crecer mucho yo voy a abrir en otra parte del mundo yo lo único que tengo que hacer es crear nuevamente otra nomenclatura para estos dos caracteres por ejemplo BC entonces ya yo sé que BC corresponde a un nuevo país Venezuela y lo ponemos allí y división aquí yo básicamente lo puedo manipular por dar un ejemplo esto esto corresponde mucho a como decía Jordi al negocio que ustedes tengan al tipo de negocio yo pudiese crear en esta división los dos primeros caracteres probablemente el tipo de cliente si es corporativo si es residencial puedo dividirlo también más adelante por tipo de servicio puedo decir 00 corresponde a internet 01 corresponde a data center 02 corresponde a virtual hosting 03 corresponde a streaming de video a enlaces privados a lo que yo desee y esto básicamente es lo que ustedes tienen que construir que nosotros queremos que se lleven de este curso eso es lo que ustedes tienen que construir antes de hacer un despliegue grande de su red y los que ya ustedes tengan algo de red perdón algo de IPv6 implementado en su red que también se puedan ajustar un poquito a lo que estamos mencionando en este momento para que en un futuro tengan su red bien ordenada y bien armada si tienen alguna pregunta de esto esta es la parte más importante honestamente de lo que estaríamos dando el día de hoy bueno más adelante hay unos ejemplos de cómo lo vamos a hacer también consideraciones del plan varias de estas cosas las hemos mencionado se debe seguir un esquema jerárquico la parte de agregación versus conservación la parte de agregación pasa a tener una importancia muy grande en el mundo de IPv6 porque el espacio de direcciones es tan grande que si por alguna razón yo estoy construyendo mi red muy desordenada la tabla de rutas dentro de una red grande puede llegar a ser una locura y va a ser bien complicado de manejar la cantidad de recursos que esa tabla de rutas puede consumir muchísimos megas de cualquier dispositivo de router que yo tenga en IPv6 la agregación es una prioridad usar las fronteras de nivel y aquí hay una oración muy importante en IPv4 asignamos IPs a los usuarios de hecho si se recuerdan en DHCP yo en DHCP básicamente lo que asigno es una dirección IPv6 a un dispositivo que la está solicitando en IPv6 yo voy a asignar subredes como yo venía diciendo hace rato aquí en este salón hay varios enrutadores que nos están mandando paquetes RA router advertisement esos paquetes RA contienen una gran cantidad de información entre la información que contienen es el prefijo y después el dispositivo es el que genera su propia dirección IP es decir no se está asignando una dirección IP al dispositivo sino el mismo la genera siguiendo una gran cantidad de mecanismos y RCC también existentes aquí hay una oración también bastante importante en IPv6 en general todas las subredes tienen una longitud de barra 64 de hecho se van a dar cuenta que la inmensa mayoría de los ejemplos que veamos en internet laboratorios cuando vamos a hacer nuestros despliegues de red en lo que vayamos a desplegar en usuarios finales en data centers en bilans tradicionalmente siempre va a ser una red barra 64 es decir el host va a tomar los últimos 64 bits y con eso es que se genera su dirección IP referente a personas que probablemente no quieran usar un barra 64 lastimosamente rompe alguna gran cantidad de estándares por ejemplo la autogeneración de direcciones IP hoy en día comúnmente va a requerir un barra 64 en el usuario final existe un un mecanismo llamado send el cual ciertamente no es casi popular que es secure neighbor discovery que se rompe si yo por ejemplo digo no barra 64 es mucho muchas direcciones IP para una LAN voy a utilizar menos van a haber una gran cantidad de cosas que los hosts no van a poder hacer algunas extensiones de privacidad también se pierden con si utilizo menos que eso yo pudiese utilizar indiscutiblemente probablemente una barra 127 una barra 126 para una Red One pero los dispositivos van a tener que ser configurados completamente de manera manual por ejemplo la dirección IP de mi equipo la dirección IP del otro equipo algún tema de enrutamiento hacia el otro destino tiene que ser configurado de manera manual si en esa parte de la belleza que funciona muy bien en el mundo IPv6 de que IPv6 ofrece autoconfiguración lo estaríamos rompiendo y también se pueden usar redes más grandes así como yo puedo tener un barra 64 yo pudiese tener perfectamente un barra 63 62 61 sin mayor inconveniente en los enlaces punto a punto aquí hay una gran cantidad de discusión pero básicamente un barra 64 está permitido un barra 126 está permitido un barra 127 está permitido recordemos que en el mundo IPv6 no existe lo que es subnet y broadcast es análogo al tema del prefijo de un barra 30 en el caso que yo por ejemplo voy a utilizar un barra 126 dos bits para la one bueno las ventajas no presenta problemas con seguridad con neighbor discovery y la desventaja bueno es un poco más complejo de utilizar si hay que añadir nodos hay que renumerar como nos ha pasado a todos en el mundo IPv4 yo asignaba una barra 30 de repente me doy cuenta que no es un punto a punto hay un tercer cuarto host que quiero meter obviamente el barra 30 ya en IPv4 no me sirve tendría que bajar barra 29 barra 28 el tamaño de las lookbacks en IPv4 se recomienda barra 32 en IPv6 perfectamente se recomienda barra 128 aquí hay un tema que puede llegar a ser interesante se recomienda agrupar todas las lookbacks bajo un mismo barra 48 estoy en la lámina 15 voy a retroceder para acá que estamos diciendo con eso que yo voy a crear en el subnet y la división puedo quizás tener un barra 48 que solo sea para infraestructura que es el que puedo asignar en WANs el que puedo asignar en lookbacks el que probablemente puedo asignar quizás en algún tipo de LAN pero eso no tendría tanto sentido y yo cada vez que yo necesite sacar una lookback yo básicamente la voy a sacar de aquí adentro entonces crezco de una manera mucho más ordenada no tengo que por lo menos en IPv4 era una lata porque tenía que buscar bueno primero de qué red iba a sacar yo la dirección IPv4 y después bueno buscar de dónde las podía relativamente asignar aquí yo puedo tener esto es para esto y punto es una de las cosas que se pueden realizar aquí hay un detalle interesante esta lámina la voy a actualizar prontamente hace muchos años existió un documento que era el documento 3177 hoy en día está el 6177 y también una RIPE tiene una gran cantidad de actualizaciones y de información al respecto cual es muy muy buena de cómo realizar la asignación a usuarios finales en este caso estamos hablando de usuarios corporativos siendo yo un USP en líneas generales o asignamos un barra 48 a usuarios corporativos es muy muy normal en el mundo de usuarios residenciales hay una gran cantidad de discusión Jordi siempre y yo también vamos a apoyar siempre asignar un barra 48 a usuarios finales pero es muy normal que los ISPs podamos preguntarle a Telecentro cómo lo están haciendo ellos es muy normal quizás asignar un barra 56 un barra 48 un barra 60 a usuarios finales aquí una parte importante bajo ningún concepto queramos asignar un barra 64 a un usuario final ¿no? ¿por qué no vamos a asignar un barra 64 a un usuario final residencial? estamos hablando porque ya también es bastante común que cajitas tipo routers quieran levantar varios SCIDs en sus redes quizás yo tengo mi red de mi casa tengo algo ya es normal una vez más Jordi vuelve a hacer un ejemplo que tiene 300 villains en su casa podemos tener varios SCIDs en la casa quizás para dispositivos para smart home quizás para invitados quizás mi red privada donde conecto me conecto yo una SCID para los hijos etcétera etcétera bueno para IoT ese tipo de cosas está muy de boga hoy en día y va a seguir ocurriendo indiscutiblemente en el futuro si yo asigno un barra 64 básicamente lo que estoy diciendo es que puede haber una sola red en el cliente por eso es que decíamos que un barra 64 es lo normal que se asigne a los clientes si yo asigno un barra 64 el cliente solamente puede levantar un solo SCID o solamente va a tener una red una sola villain la idea es tener más ¿cuánta red asignan ustedes? ¿qué tamaño? bueno no importa yo lo digo porque si no no traducen no te oyen aunque sea los sujetas con la mano si no tendrías con él es al revés no, no es detrás al cuello tal como lo tenías al cuello ah ok ahí nos dieron haber dado un curso ¿cómo será esto? ¿me escuchan? bueno perdón la realidad es que la propuesta siempre fue al menos en sus comienzos comenzar al menos con 56 o en su defecto tratar de estandarizar en barra 48 nuestra realidad o sea como al ser una empresa de despliegue masivo todo lo que es el despliegue está atado a un sistema de autoprovisioning en nuestro caso el DHCP server está muy integrado a través de extensiones que trabaja con el sistema de autoprovisioning y recibe las políticas de asignación desde este sistema en nuestro caso tenemos un problema que estamos veniendo charlando hace tiempo necesitamos un aire del sistema de autoprovisioning para que en la política de subnetting del espacio de asignamiento para delegar prefijos soporte poder modificar ese tamaño nosotros hoy tenemos una limitación de que la política por default es subnetir en barra 64 entonces en lo que son asignaciones normales para el día a día nos limita a asignar en barra 64 conociendo todas las limitaciones pero hay una realidad que es un sistema que vale cada renegociación estamos hablando de millones y entonces ya pasa a ser el tema estratégico o una definición de una mejor solución termina limitado por un tema estratégico o económico pero sí a ver coincido y de ninguna manera se recomienda asignar en barra 64 porque como decían si un cliente se pone un router gareño o quiere extender su red o segmentar o hacer lo que sea no va a recibir un prefijo porque lo mínimo es barra 64 y ahí van a estar limitados directamente no va a tomar IPv6 obviamente y otra cosa es que obliga al dispositivo por definición a que brillee todas las interfaces LAN en un mismo segmento sino por default él lo que va a tratar de asignar es al menos un barra 64 para cada red interna incluso hasta por puerto físico debería asignar en muchos casos una red diferente y hablar de SSID y todo eso pero bueno de nuestra recomendación siempre es que de barra 56 o barra 48 en lo posible nuestra limitación es por un tema físico lamentable un tema de limitación en el provisioning simplemente déjame decir una cosa simplemente incluso algo tan sencillo como tener un SSID para invitados no lo puedes hacer o sea lo más sencillo del mundo y lo más obvio hoy en día nadie quiere tener todo el mundo quiere que los invitados que llegan a su casa puedan acceder a internet pero nadie quiere en general que puedan acceder a los datos privados o confidenciales de la familia Gracias Alejandro y Jordi una vez más recuerden los que están aquí son los expertos Borges Cano está sentado allí en la segunda fila aprovechen a hacer todas las preguntas si ustedes están cerca de hacer un despliegue IPv6 piensan que después de esta semana que saldrá mucho IPv6 durante la semana ustedes van a llegar a sus sitios de trabajo y van a hacer algún tipo de despliegue tienen alguna duda este es el momento de realizarlo sería muy muy bueno recibirlo bueno aquí básicamente también hay una tablita de la cantidad de subredes que yo tendría dependiendo del tamaño que yo asigne desde el proveedor al cliente residencial se asigna un barra 60 obviamente va a tener 16 subredes que es 2 a la 4 barra 56 2 a la 8 me refiero a un cliente pudiese crear 256 redes dentro de su dentro de su casa dentro de su sitio residencial y bueno otra también que se aplica que pudiese llegar a ser una idea es quizás asignar un barra 48 de manera escrita pero en la práctica al cliente al usuario final pero en la práctica lo que voy a hacer es asignar un barra 56 por ejemplo aquí hay un pequeño consejo el cual creo que es muy muy bueno no sé si se entendió eso reservar el barra 48 pero asignar el barra 56 bueno reservamos el barra 48 a nivel de texto de nomenclatura sin embargo en la práctica los dispositivos digamos un DHCP V6 que hace PD que hace Prefect Delegation lo que va a asignar por ejemplo es un barra 56 si yo en un futuro a los 5 años me doy cuenta que el barra 56 se me está quedando corto yo perfectamente afortunadamente reservé el barra 48 quizás puedo después a los 5 años a los 2 años al año decir sabes qué ahora no voy a asignar un barra 56 sino asigno un barra 52 o como diríamos me voy de una a asignar un barra 48 sin necesidad de renumerar que es la importancia y la parte de la renumeración gracias por eso la gran ventaja de esto es la parte de la renumeración si yo no hago la reserva que se menciona en esta última línea si yo no la hago significa que probablemente yo voy a tener un cliente en este barra 56 el otro en este barra 56 si el de arriba desea crecer no va a poder porque obviamente se va a solapar con el que está abajo voy a tener que renumerar a este señor el cual como todos sabemos puede ser muy muy engorroso incluso traer algún tipo de molestia con el cliente porque hoy en día es muy de moda asignar direcciones IP fijas a los clientes a los clientes IPv6 es decir hoy en día en IPv4 es muy normal que yo asigne un DHCP y la persona va a estar recibiendo direcciones IP completamente diferentes cada cierto tiempo cada vez que el list de DHCP se vence en IPv6 es normal utilizar ¿cuál es el término? persistente persistente no me venía la cabeza direcciones IPv6 persistentes a los usuarios una vez más disculpen por ser pero es que este pedacito es muy importante hasta la final yo puedo reservar un barra 48 por cliente uno está aquí el otro está por acá el otro por allá si yo agarre y tengo barra 56 y tengo uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí y a los dos años al año necesito renumerar no lo voy a lograr de hecho este tema de plan de direccionamiento IPv6 yo personalmente lo veo como una enorme ventaja que tiene IPv6 sobre IPv4 todo el mundo habla de que IPv6 la autoconfiguración una cabecera más sencilla un plan de direccionamiento IP mucho peor más direcciones IPv6 todo eso es muy cierto sin embargo también una ventaja que yo veo muy grande es el plan de direccionamiento IPv6 toda esta belleza que yo puedo hacer con IPv6 el que lo intentó seguramente lo logró hasta esto en el mundo IPv4 estoy casi seguro que la inmensa mayoría ni siquiera lo intentó quizás el que lo intentó fracasó hoy en día esto es una enorme ventaja que tiene IPv6 sobre IPv4 crear un plan de direccionamiento IPv6 desde el principio ordenado con mejores prácticas volviendo al consejo que quería decir anteriormente vamos a suponer que nosotros tenemos somos un ISP la ACNIC nos asignó un barra 32 ustedes tienen un cliente que van a conectar con IPv6 ustedes le van a asignar un barra 48 a ese cliente lo que vamos a hacer es agarrar la primera subred de la WAN perdón la primera subred dentro de ese barra 48 y lo vamos a asignar entre la WAN entre nosotros y el cliente digamos que es un punto a punto en Metro Itternet lo que sea lo que voy a hacer es agarrar el primer barra 64 como indica el ejemplo yo tengo a usted la Cliclas asignó por ejemplo el 2001 de B8 2.2.32 usted le va a asignar al cliente la 2001 de B8 2.AC 2.2.48 la primera subred barra 64 dentro de esto lo puedo utilizar para la WAN anteriormente en IPv4 una lata porque yo tenía que agarrar buscar una barra 30 en alguna parte de mis direcciones IP asignar a la WAN tenía que agarrar otra quizás un barra 28 que era lo que le voy a asignar o le voy a asignar a mi cliente en IPv4 y realizar después un enrutamiento dentro de esas dos subredes lo cual es bastante engorroso cosas simpáticas que se pueden hacer en el mundo de IPv6 por si acaso alguno de ustedes puede agarrar las organizaciones para las que ustedes trabajan de hecho la dirección IPv6 de Facebook es la primera que vemos aquí arriba fíjense como ellos interesantemente pudieron escribir Facebook perfectamente allí bueno y aquí hay otros ejemplos Dead Food Fit Food Bad Bad Food Bad Beef Food Café Bebé de hecho hay un ejemplo muy interesante problemas que se encuentran aquí de la gente de Ecuador la red universitaria de ellos que se llama Cedia construyeron bastante bien Cedia utilizando caracteres hexadecimales lo cual es bien simpático haberlo hecho ahora bien es muy simpático pero es un apaño que te rompe el plan de direccionamiento es decir la estructura ortogonal del plan de direccionamiento salvo que tengas la suerte de que te coincida a lo mejor la estás rompiendo y tirando por el suelo entonces bueno no es simpático pero yo creo que es mejor utilizar nombres y DNS que intentar recordar las direcciones y por tanto escribir el nombre de tu organización en hexadecimal ¿no? Otras cosas que se pueden hacer esto si es bien interesante es la que viene no es interesante esta sí una de las otras cosas que uno puede hacer y es normal mucho lo intentaba hacer con IPv4 más que todo cuando uno utilizaba direcciones IP privadas el RFC1918 pero por ejemplo yo puedo tener perfectamente mi red en este caso una vez más 2001DB8 y puedo por ejemplo poner el VLAN ID embedido pues dentro de la dirección IP si es Chile puedo colocar el país como lo había mencionado anteriormente yo pudiese decir por ejemplo cosas como que si tu país es Chile 50 y la VLAN es perdón si tu país es Chile pongo 56 que es el código del país de Chile y el VLAN es 50 yo pudiese decir bueno si tu país es Chile y la VLAN es 50 56 50 ok y recuérdense que aquí estamos hablando apenas hasta aquí es un barra 48 este 50 lo puedo pasar para acá y aún así tener un poquito más de detalle en los siguientes campos disponibles se puede hacer muchas muchas cosas aquí bien interesantes que al final una vez más me va a permitir estar más ordenado tener una red flexible y me va a apoyar al crecimiento más en el futuro otras cosas que se pueden hacer esta si es horrorosa pero la mencionamos porque hay gente que lo ha hecho por ejemplo servidores web y entonces yo pongo el 80 servidores DNS pongo el 53 es como una también yo digo así como un caramelito como una galletita para un hacker para alguien que quiera hacer algo malo los servidores se echen el 22 y te digo también que utilizo ok vamos ahora con un ejemplo de un caso típico no hay preguntas hasta ahora en línea tampoco que se acuerden que luego hay un examen si no hacen preguntas ahora y es muy cierto bueno un ejemplo de caso típico asignaremos barra 48 para pops barra 128 para lookbacks barra 64 para LAN y VLANs y barra 64 también para las WANs entonces aquí más o menos está explicado el procedimiento pero que hemos realizado anteriormente lo primero que vamos a trabajar es la parte subnet esta parte que yo había dicho en cada campo de IPv6 hay 16 bits lo cual obviamente me da 655.235 y lo que vamos a hacer es jugar con esto vamos a ver si yo quiero más o menos realizar el ejemplo de arriba esta misma red que yo tengo mencionada aquí abajo ahorita pasa para aquí arriba entonces lo que vamos a hacer es realizar los cálculos dentro de subnet vamos a agarrar todo lo que tenga que ver con subnet que son cuatro valores hexadecimales y lo vamos a pasar de hexadecimal a binario ok obviamente 0,0,0,0 me da 16 ceros consecutivos posteriormente esta parte que yo tengo en binario lo que vamos a hacer es empezar a encender los bits según sea mi necesidad ok entonces esta parte que yo tengo en binario en el primer caso lo que hice fue prender el último bueno el último bit apagado después lo prendí después obviamente este lo tuve que apagar prendo el segundo bit de derecha izquierda y este es otro ejemplo básicamente para no hacerlo tan consecutivo que tenemos este vendría a ser un valor hexadecimal este otro este otro y este otro aquí tengo 10,10,11,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0 esta es mi primera red mi segunda red mi tercera red mi cuarta red después de tener eso ya básicamente lo tenemos casi casi listo vamos a agarrar las redes que tenemos en binaria y una vez más la pasamos a hexadecimal y esta es la red estas son las redes que efectivamente le vamos a poder asignar a nuestros clientes ya después de aquí lo que nosotros queramos hacer es un poquito ya historia y bueno de hecho esto es aquí está la última lámina que yo tenía si tienen algunas preguntas algunos comentarios atrás ahí alguien ¿el micrófono se lo podrán acercar o? si ahí va ok si recordemos presentarse y hay traducción simultánea las traductoras siempre nos agradecen cuando hablamos lento una pregunta acerca de los de las sucursales que tengamos una institución con varias sucursales en diferentes provincias si deseamos utilizar el concepto hexadecimal a decimal que yo entiendo que para mí es más práctico en ese sentido en barra 48 utilizar los dos nivus por ejemplo definir la localidad y los otros dos nivus para definir una bilán para luego entonces ahí formar los 64 que ya determina la subneid y los otros 64 ya dejarlos para la interfaz eso sería práctico en ese sentido no termino de entender la pregunta yo tampoco entendí se puede repetir el pedacito donde mencionaba la provincia y la bilán por favor ok vamos a poner se puede presentar si no molesta no sé si no presenta presenta ok mi nombre es Francisco Batista yo soy del AMESID del Ministerio de Educación Superior el caso el caso es que yo lo estaba preguntando es sobre si me da un recurso barra 48 y decido hacer un rejuego con los nivus utilizar dos pares de nivus para definir la localidad y los otros dos pares para definir la bilán ID entonces ya eso con con esos dos pares de nivus de cada de cada parte ya elegiría ya mi plan de direccionamiento y no utilizaría el código de país porque realmente va a ser dominicana siempre vale francisco voy a parar y por acá gracias por la pregunta y por el contexto que nos diste también el hecho de que estás en una universidad el hecho de que estás y que tienes un barra 48 son dos cosas fundamentales que nos hayas dicho eso para poder darte una respuesta un poquito más acorde lo que el amigo dice está buenísimo y eso le va a pasar a muchas personas también es que el net ID llega hasta acá hasta el barra 48 tú no vas a poder manipular los primeros 48 bits que se encuentran aquí toda esta parte él además puede utilizar esto si te entendí correctamente así es así es si te entendí correctamente tu intención sería utilizar estos dos primeros para la provincia porque el amigo digamos sabe que no va a extenderse a otros países y utilizar los últimos dos para la VLAN así es correcto gracias y muchísimas gracias por la pregunta espero que los demás se animen también a realizar otra pregunta lo que estás diciendo si me preguntas a mí me gusta mucho es una buena manera de tener algún cierto orden estás teniendo tu provincia bien definida probablemente hoy no te encuentres en una provincia asumo yo que provincia también aquí vendría a ser como un estado o departamento en otros nombres que utilizan en otros países ten en cuenta que cada carácter vas a tener 16 diferentes posiciones hay que ver si quizás donde tú te encuentras en dominicana existen más de 16 provincias por lo que decía era utilizar los dos nivos o sea en total un 8 bit de nivos de los dos nivos podría ser 256 entonces con eso daría para hacer rejuego de las localidades te entendí y está perfecto honestamente me gusta escuchar lo que estás haciendo está bien yo estaba mencionando que quizás probablemente si estás en un país donde no hay 16 provincias sino probablemente hayan 8 hayan 4 hay países que son quizás con un solo carácter iba a ser suficiente eso es lo único que yo quería manifestar pero lo que tú estás diciendo está bastante coherente me encanta tu pregunta y lo veo como algo perfectamente factible por provincia y por vilán ¿quieres agregar algo? creo que hay un error de concepto en lo que estás haciendo y te voy a decir porque si he entendido bien tú no eres una universidad eres el ministerio ¿correcto? bien si eres el ministerio es incorrecto que recibas un barra 48 lo lógico es que como ministerio porque el ministerio tiene no sé cómo se llama el código de identificación fiscal aquí en República Dominicana es el RUT o algo parecido es decir el ministerio es una institución del gobierno ¿de acuerdo? y cada universidad de por sí es una institución también ¿estamos de acuerdo con eso? entonces si tú vas a la CNIC a pedirle un direccionamiento como ministerio de usuario final te entregarán un barra 48 o te entregarán n barras 48 por ejemplo un barra 44 un barra 40 lo que sea en función del número de instituciones pero tú el punto de partida y esto es fundamental cuando se hace un plan de direccionamiento es empezar desde abajo no desde arriba ¿qué quiere decir? que tú lo primero que tienes que mirar es cuántas instituciones vas a conectar y a cada institución entregarle un barra 48 ¿ok? no al revés al revés sería el pensamiento de IPv4 como no tenemos direcciones vamos a intentar reducirlo al mínimo no en IPv6 es punto de partida cada institución cada universidad en este caso tiene que recibir un barra 48 luego aquí tengo en la base de la pirámide los barras 48 y arriba lo voy agregando en POPS o en función de la arquitectura de la red hasta llegar al barra n que me tenga que dar la CNIC pero además hay otro inconveniente y es que tú como ministerio no puedes pedirle a la CNIC como usuario final sino que como tú vas a entregar direccionamiento a otras instituciones tienes que pedirle a la CNIC direccionamiento como si fueras un ISP para las universidades entonces hay ahí dos errores de concepto porque estamos acostumbrados al modelo de IPv4 esto es fundamental creo que lo comentó Alejandro al principio hay dos tipos de clientes por llamarlo de alguna manera de miembros de la CNIC los miembros que son ISPs y los miembros que son usuarios finales usuario final es aquella institución que es definitivamente la final receptora de los recursos y no puede entregarle recursos a un tercero un ministerio le va a entregar recursos a las universidades y por tanto el ministerio no es un usuario final es un ISP ISP de cara a la CNIC también se le llama LEAR Local Internet Registry un ISP de cara a la CNIC no quiere decir que sea un ISP comercial que tiene clientes puede que a las universidades no se le facture nada por el servicio pero es el concepto de que es alguien que a su vez además de recibir recursos de la CNIC los entrega a terceros las políticas en la CNIC y precisamente hay una propuesta de políticas al respecto de este tema que se presenta esta mañana creo recordar está en la agenda mañana las políticas en la CNIC y en general en todos los registros en los 5 REAR dicen que un usuario final del registro no puede entregar recursos a terceros es usuario final y por tanto los recursos son para sí mismo ¿ok? no sé si entendiste esto bien si no luego en el break te lo intento explicar incluso hacemos un diagrama etcétera pero esto es fundamental porque si bien es cierto todo lo que ha comentado Alejandro hay que tener en cuenta que lo que hemos visto son ejemplos de posibles planes de direccionamiento insisto lo más importante de un despliegue de IPv6 es el plan de direccionamiento un plan de direccionamiento mal hecho significa un despliegue de IPv6 mal hecho y que probablemente haya que rehacer desde cero entonces la tarea de todo un proceso de consultoría de un diseño de una red IPv6 lo que más cuesta lo que más trabajo supone no es el despliegue de IPv6 en sí sino hacer un plan de direccionamiento podríamos decir a prueba de balas ¿no? o sea de que no lo puedan tumbar de ninguna manera entonces si tú no empiezas a hacer el plan de direccionamiento viendo la base de la pirámide la pirámide es lo que te entrega la acnica arriba del todo y lo que tienes en todos los extremos y esa es la base de la pirámide si tú no haces el plan de direccionamiento pensando en la base de la pirámide hacia arriba lo vas a hacer mal y la base de la pirámide pueden ser como ha dicho Alejandro tipos de servicios o extensión geográfica o tamaño de los POPs por ejemplo a lo mejor hay que determinar que en cada POP vas a conectar solamente 256 clientes y de repente hay un POP que tiene 1024 clientes luego ese POP va a tener que recibir cuatro veces el tamaño del prefijo de un POP más pequeño entonces todas esas consideraciones hay que hacerlas insisto como una pirámide de abajo hacia arriba y uno de los errores que más frecuentemente se cometen en todas las regiones del mundo y LACNIC no es una excepción es que como la política dice que por defecto tú vas a LACNIC y le pides direcciones si eres un ISP te entregan un barra 32 muchas veces no leemos el resto del texto de la política y no vemos que dice también que si justificas por más te lo van a dar pero tienes que pedirlo tienes que decir oiga que con un barra 32 yo no tengo suficiente necesito un barra 30 por ejemplo cuál sería no sé si se entiende esta expresión aquí en España decimos la cuenta de la vieja la cuenta fácil cuál sería la cuenta de la vieja para saber cuánto espacio de direccionamiento le tengo que pedir a LACNIC pues es muy fácil fijaros con un barra 32 si yo a mis usuarios les voy a entregar un barra 48 quiere decir que del 32 al 48 tengo 16 bits que son 65.535 subredes y como obviamente voy a invertir no gastar pero sí invertir parte de esas subredes en la propia organización de mi red en mi propia infraestructura vamos a hacerlo fácil vamos a decir que con un barra 32 yo podría conectar teóricamente 50.000 clientes que reciban un barra 48 es decir en lugar de hacer la cuenta con 65.535 vamos a hacerlo redondo y vamos a decir con un barra 32 yo conecto 50.000 clientes porque además así permite un cierto crecimiento de esa red ¿ok? luego si yo tengo 5.000 clientes un barra 32 es perfecto si tengo 50.000 clientes si ya tengo 50.000 clientes yo no pediría un barra 32 pediría lo siguiente que es un barra 31 y un barra 31 me permite conectar unos 100.000 clientes y un barra 30 me permite conectar 200.000 clientes y así sucesivamente independientemente de lo que hemos dicho antes de que se les asigne luego un barra 56 o un barra 48 pero por lo menos en mi plan de direccionamiento tengo las reservas para el barra 48 pensando en el crecimiento futuro sin necesidad de renumerar ¿ok? no sé si con esto he aclarado o he complicado más la historia pero creo que es muy importante hacer esa esa visión de pirámide empezamos a mirar la base y a partir de ahí diseñamos el plan de direccionamiento hacia arriba nunca al revés no se trata de ir al ACNIC decir dame lo que me des de IPv6 y yo me lo organizo no yo tengo estos clientes y tengo esta estructura de mi red y tengo que construir una pirámide hacia arriba y ahí me va a decir cuánto necesito pedirle al ACNIC yo creo una cosita voy a intentar resumir un poquito gracias por el comentario básicamente el approach de provincia y VLAN yo lo veo correcto pero lo que dice Jordi siempre es muy importante si tú tienes un barra 48 tu capacidad de crecimiento se va a limitar mucho y la parte de ingeniería de tráfico muchísimo entonces hay que generalmente evitar un barra 48 yo siempre que hemos estado dando estos cursos y sabemos que hay end users en la sala siempre le decimos el defecto del ACNIC por defecto de lo que dice la política dice que viene un miembro solicita un barra solicita direccionamiento IPv6 por defecto damos un barra 48 pero como decía Jordi si ustedes lo justifican que es bastante justificable en la mayoría de los casos le podemos dar un barra 44 un barra 40 hasta donde llegue porque de hecho la política no dice cuánto es lo máximo que pudiésemos darle a un end user y un barra 48 siempre hay que evitarlo todo lo que dice Jordi es muy cierto yo también me voy mucho por la parte de BGP y anuncio de prefijos en IPv6 el anuncio más chico que uno puede realizar en IPv6 que pueda ser ruteado y aceptado por los Taller One etcétera es un barra 48 entonces yo quiero después asignarle un barra 52 a la gente mi capacidad de enrutamiento de algún tipo de distribución de carga si yo tengo dos, tres, cuatro upstream providers solicitar que algún tipo de tráfico se me venga por algún problema específico lo pierdes completamente hasta ahí llegó pero aparte aparte es que aquí hay un problema ya no solamente de si he entendido bien el ejemplo es un problema no solamente de cuánto le doy sino de la clasificación de tipo de usuario es decir un ministerio que va a entregar a universidades no es un end user es un ISP eso es súper importante porque es un incumplimiento de la política entonces eso yo creo que es importante quizás también recalcar algunos temas hay otra pregunta por ahí en el medio ya la había otra creo que antes remota pues vosotros la comentáis ok es Alexander Nava de Servicios Navasoft de Venezuela y pregunto creo que es un tema además bien dicho de conectividad buenos días con respecto a su consejo tengo una pregunta suponte que estoy en mi oficina en una ciudad y que necesito conectarme a mi casa que está en otra ciudad ambos tienen ISP diferentes con diferentes IP bien sea IP fija o automática puedo conectarme a mi casa o viceversa bien sea con IP fija o automática me imagino que se relaciona algo al tema de conectividad persistentes lo puedo comentar porque además lo tenía que apuntar para comentarlo pues a ver hay un documento que lo mencionó Alejandro de pasada no dijo el número es el RIP 690 el RIP 690 es un documento de buenas prácticas de direccionamiento y ahí hablamos de dos temas fundamentales por un lado es que ya lo comentó Alejandro mínimo tamaño para una LAN barra 64 por otro lado recomendaciones para asignación a clientes que sean siempre nivel boundary es decir en el límite de los 4 bits y a ser posible que sea un barra 48 y si no es un barra 48 que se reserve el barra 48 y se entrega un barra 56 eso ya lo hemos comentado lo suficientemente pero eso está muy bien explicado el por qué y las consecuencias de no hacerlo en el documento que se puede encontrar con Google RIP 690 ¿ok? RIP 690 pero ahí hablamos también de hasta qué punto se tiene el concepto de que asignamos en IPv4 direcciones dinámicas sin pensar por qué en la asignación de direcciones dinámicas en IPv4 se hizo o se empezó a hacer porque no había direcciones y se utilizaban mecanismos como DHCP y además normalmente esos mecanismos se le llama de hecho es lo que significa DHCP son asignaciones dinámicas ¿ok? entonces precisamente para evitar confundir el concepto en IPv6 la recomendación es no le llamemos dinámicas llamémosle persistentes o no persistentes que quiere decir en definitiva que cuando un usuario se desconecta de la red apaga su router y lo vuelve a encender va a recibir la misma dirección o el mismo prefijo en realidad no dirección ¿ok? entonces eso es lo que se llama persistencia de direcciones ¿cómo se entrega esa dirección? da igual que sea un mecanismo manual o dinámico por eso de intentar no utilizar la palabra dinámico o estático sino utilizar persistente porque dinámico o estático está ligado al sistema de provisionamiento que no tiene nada que ver con que la dirección sea persistente o no persistente yo creo que con eso contestamos a lo que a lo que ella entendía ¿no? un pedacito cuando el amigo dice que se va a conectar desde por ejemplo desde su oficina a su casa en la práctica debería poder pero es muy normal y muchos seguro lo saben que algunos ISPs bloquean por ejemplo HTTP entrante SSH entrante y otra gran cantidad de cosas ¿no? pero en la práctica debería poder si está bloqueado y es otro va más allá de IPv6 no entraría en este curso ¿a nivel de routing debería poder segurísimo funcionaría? y ahí había otra pregunta no hola ¿se escucha? buenos días mi nombre es José Reyes soy de Honduras de Columbus Network proveedor de servicio aparte de una pregunta es también como un caso de estudio de manera general Columbus Honduras implementó IPv6 yo liderando el caso en el 2016 viendo lo que nos acaban de presentar veo muy buenas prácticas que en realidad no estaba viendo por ejemplo en mi diseño en mi primer diseño que ya veo que puedo mejorar mucho con lo que acaban de presentar yo asignaba por cada nodo un pleca 48 y a cada cliente se le estoy asignando un pleca 64 mi idea en este caso no es que el cliente que el cliente sepa que tiene un IPv6 uno de los principales problemas de los clientes en actualidad es que no les interesa se quedan con su pleca 30 prefieren tener un pleca 30 que un pleca 64 pero a modo de recomendación como les mencioné en este momento estoy asignando un pleca 64 por cliente según lo que veo ustedes prefieren de que asignemos pleca 60 por ejemplo en lugar de un pleca 64 para ese tema de crecimiento a manera de recomendación ustedes pensarían de que es momento preciso para hacer ese cambio de pasar de un pleca 64 a un pleca 60 como mencionaba un pleca 56 ahora bien como pregunta también si a un cliente se le asigna pleca 64 creen ustedes que es una mala práctica que el cliente asigne pleca 96 para sus redes LAN o pleca 80 es que no se puede si si tú en una red LAN asignas un barra 64 todo va a funcionar automáticamente en el momento que asignas algo diferente da igual que sea más pequeño o más grande que un barra 64 la mayoría de los mecanismos de autoconfiguración no van a funcionar y además no se te garantiza lo que se llama interoperabilidad entre sistemas operativos routers etcétera con lo cual lo que le estás generando es un problema al cliente el cliente al final va a tener que configurar toda su red manualmente imagínate un cliente que tenga 5000 máquinas porque sea una red corporativa configurar 5000 máquinas de forma manual no tiene ningún sentido entiendo entiendo si definitivamente ahorita que están viendo ese tema de la asignación de redes LAN definitivamente abajo de un pleca 64 es cierto los mecanismos de EUI 64 y cual es toda esa página no fomentan la entrega de un pleca 96 o sea abajo de un pleca 64 solo que sea una lupa que entonces o una WAN porque WAN si ha asignado pleca 127 esa es otra de las prácticas que se hace en industria en este momento bueno en una WAN yo también recomiendo un barra 64 y Alejandro puso un ejemplo también de que si tú le entregas a un cliente un barra 48 el primer barra 64 es el enlace WAN ok entonces esos son precisamente conceptos que normalmente vienen porque tenemos en la cabeza el chip de IP queremos ahorrar direcciones aquí no se trata de ahorrar direcciones aquí lo que se trata es de hacerlo bien desde el principio si me llama la atención ese punto de hacerlo bien desde el inicio un plan de direccionamiento como usted mencionó a prueba de balas en este momento definitivamente he identificado una serie de errores en entrega de direccionamiento LAN piensa de nuevo en el ejemplo que yo puse de la pirámide si el modelo de la pirámide ponemos los barras 48 abajo en realidad debajo del barra 48 habría una parte más amplia de la pirámide que serían los barras 64 que tendrían cada LAN o cada VLAN de cada cliente ok entonces empiezas a mirar con barra 64 todo abajo agregas cada cliente en su barra 48 agregas cada grupo de clientes en el pop donde están conectados agregas cada pop en la región o en cada servicio o una mezcla de ambos servicios y regiones o servicios regiones y pops y eso es como sale la pirámide mirando desde abajo desde la base hacia arriba nunca al revés listo un comentario adicional con respecto a lo que comentaba Jorge hay un caso muy concreto por el cual no se puede asignar en la LAN específicamente de un cliente donde tienen los dispositivos finales de su uso hay un caso concreto que es que no se puede asignar algo diferente a barra 64 que es por ejemplo Android Android por definición de los desarrolladores ellos decidieron no soportar VHSPB6 solo soportan autoconfiguración Slack en ese caso tiene que ser solamente barra 64 para que funcione todo si vos asignas algo diferente a eso ya de entrada estás dejando todos los dispositivos Android que tenga ese cliente fuera del servicio de IPv6 ese es un solo ejemplo y es un bien concreto de ligue masivo después está la compatibilidad con el resto de los dispositivos habría que ver pero es un caso muy bonito que te va a generar un problema tenía yo aquí mientras no sé si surge otra pregunta pero mientras pongo una diapositiva de lo que me comentó antes Alejandro que es los números que dije de memoria creo que no me equivoqué mucho pero la idea es en el espacio de direccionamiento que hoy entregamos de IPv6 que es el primer barra 3 suponiendo que seamos tan malos diseñando redes que desperdiciemos el 50% de ese espacio suponiendo que en la tierra quepan 32 billones de personas para lo cual tendríamos que estar todos así unos al lado de otros porque no creo que quepamos más suponiendo esa situación y suponiendo que cada persona viva una media de 100 años y que cuando enterremos a una persona se lleve su barra 48 a la tumba que no lo recuperemos en el caso de que entreguemos un barra 48 quiero decir que tendríamos direcciones IPv6 para los próximos 51.200 años si en lugar de un barra 48 a cada persona le damos por si acaso cuatro barras 48 digo personas no casas que lo normal es entregar un barra 48 a cada casa o a cada oficina no a cada individuo de esa oficina o de esa casa si entregamos cuatro barras 48 la cuenta todo esto está hecho con un Excel o sea que no hay posibilidad de que eso esté equivocado tendríamos IPv6 para los próximos 12.800 años y además hay que tener en cuenta que como este cálculo está hecho con un solo barra 3 y IPv6 tiene otros 7 barra 3 eso habría que multiplicarlo hasta el punto de que entregando un barra 48 por cada persona utilizando no solamente el primer barra 3 es decir la octava parte de IPv6 sino el 100% del espacio de direccionamiento de IPv6 tendríamos IPv6 para los próximos 409.600 años evidentemente yo creo insisto estos números son una barbaridad y habría que explicar muchas cosas que seguramente no se cumplirían pero aunque creyéramos en estos números dividiéndolos por 4 aunque pensáramos que nos hemos equivocado en el 75% del cálculo que es muchísimo decir de equivocarse lo que queremos decir es que el orden de magnitud respecto de IPv4 con IPv6 no tiene nada que ver y que el pensar ahorrar direcciones no tiene ningún sentido yo estoy absolutamente convencido y ha puesto una cena dentro de 50 años si volvemos aquí y no se cumple que en 50 años va a haber otras razones diferentes del agotamiento de IPv6 por lo cual tendremos una nueva transición a un nuevo protocolo que a lo mejor tendrá debajo una capa de IPv6 o de IPv4 o de lo que sea pero realmente pensar que vamos a ser capaces de agotar IPv6 lo veo como algo totalmente fuera de lugar aunque mañana vengan los marcianos que resulte que haya vida por allí sumergida en el planeta y la descubramos y les tengamos que dar acceso a internet y esas cosas es decir creo que realmente es exagerado pensar que la razón por la que vamos a necesitar mejorar nuestros protocolos actuales va a ser el agotamiento de nuevo otra pregunta gracias buenos días mi nombre es Jessica López soy de Redca Nicaragua pero Redca tiene sucursales a nivel de Centroamérica de hecho yo solicité lo que es IPv4 y IPv6 para cada sucursal en Centroamérica entonces para el caso de Nicaragua yo ya implementé lo que es IPv6 levanté el protocolo y bueno en cuanto al planning como yo lo hice tenemos un pleca 32 lo tengo cementado en 4 pleca 34 nosotros somos un carrier de carrier entonces nuestro servicio más que todo son levantamos una sesión BGP con otro ISP y anunciamos su prefijo entonces mi pregunta está bien digamos segmentar el pleca 32 en 4 pleca 34 y dividirlo a su vez en el primer pleca 34 en pleca 48 y el primer pleca 48 utilizarlo segmentado en pleca 126 que va a ser con el que voy a levantar un punto a punto con otro ISP y si en una ocasión o un caso un ISP que no tenga un segmento IPv6 me solicita a uno que le delegue entonces puedo yo agarrar un pleca 34 y asignárselo a él si me entendió más o menos como lo tengo segmentado ahí estuve trabajando y me da vuelta la cabeza lo que la duda que me queda es tú eres un ISP somos sí pero somos un ISP que no le entregamos directamente a un internet residencial no somos sois un carrier de carriers ok bajo mi punto de vista es erróneo ¿por qué? porque lo lógico es que cada uno de los ISPs sea miembro del ACNIC y reciba del ACNIC su direccionamiento y la razón por qué debe de ser así es porque hoy en día tú estás entregando tránsito a esos ISPs que son tus clientes pero si esos ISPs mañana reciben tránsito además de por tu parte por parte de otros ISPs no podrían anunciar ellos ese prefijo no podrían tener multihoming o si en lugar de ser clientes tuyos dejan de ser clientes tuyos y son clientes de otro tendrían que renumerar su red ¿me explico? entonces lo normal volviendo a la pirámide que decía antes es que pienses en quién está abajo del todo y quién está abajo del todo si tiene necesidad de tener un direccionamiento persistente debe de convertirse en cliente del ACNIC bien sea usuario final bien sea un ISP que le va a dar servicio a través de otros ISPs a través de los upstream providers que se suele decir el punto a punto si lo podría levantar con un 126 mejor un barra 64 pero bueno se podría hacer con un barra 126 un barra 127 se puede hacer de muchas maneras eso ya es otro tema a discutir volviendo voy a agregar un poquitico volviendo al tema de la UAM perfectamente pueden ser tus direcciones no te quepa en la menor duda si lo llegas a hacer con un barra 126 barra 127 es decisión tuya digamos la recomendación y lo que es común hacer ahorita va a ser siempre con un barra 64 me gusta el approach de Jordi habiendo dicho de que como ustedes son carriers de carriers asumo yo que estás llevando otros ISP sobre tu red de hecho ustedes son el proveedor de son como el internexa de Centroamérica ¿correcto? si algo así si si ok ya me ya publiqué perfectamente si de hecho usted me estaba apoyando desde U para levantar y no lo había hecho hasta hace poco no me alegro mejor tarde que nunca dicen por allí pero bueno me gustó el approach de que se anuncie que cada proveedor si realmente son proveedores lo lógico es que se acerquen a la CNIC o a su registro regional y le entreguen sus propios bloques de direcciones si en caso de que ustedes le asignen un prefijo a los proveedores que tú mencionas hacer el multijombing de ellos va a ser bastante engorroso y van a empezar a pedirles ellos ustedes el favor porque ustedes van a ser los propietarios de los prefijos mira créame por ejemplo ya en el mundo RPKI créame este ROA dame un permiso créame una LOA me la pasas por escrito me la firmas y se va a volver bastante engorroso llevar a cabo y para usted va a ser más la molestia peor el remedio que la enfermedad como dice pero además estás creando una barrera artificial de competencia de mercado porque realmente lo que haces es que esos ISPs si mañana no trabajan contigo tengan que reanumerar totalmente su red y no solamente su red sino también sus clientes buen día Ignacia Fortunato por aquí trabajo en una distribuidora de electricidad en caso de las asignaciones de IP nosotros pertenecemos al gobierno pero quien pediría la asignación de la IP nosotros como tal yo trabajo en EDESUR o quien lo haría a la LATNI me puede repetir que hace tu organización perdón distribución de electricidad EDESUR y ustedes son considerados un proveedor de internet no 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 sirven los ISP claro y altice ellos utilizan la fibra de ustedes para transportar sus datos lo pediría claro y los otros proveedores que tú tengas que tú llegas a tener tu perfijo no lo veo dañino si quieres ese caso en particular lo podemos discutir afuera o también con el grupo de hostmaster de la CNIC que ellos son los analistas de recursos cuando la gente hace la solicitud ellos son los que analizan la situación con más detalle gracias yo he trabajado con algún caso similar concretamente en España y lo normal es que la red eléctrica de hecho acabo de acordarme que tengo también un caso equivalente en Costa Rica la red eléctrica se hace miembro del ACNIC ¿por qué? porque también va a tener sus propios servicios en esa red y ahí ya es la decisión de si va a ser un end user o un ISP pero cada uno de los carriers que utilizan esa red también tiene que tener su propia cuenta o su propia membresía con la CNIC es decir que es un esquema mixto que ambos tienen que hacerlo por ahí hay otra pregunta ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días saludado Francisco Garay de Claro Ecuador tengo la siguiente consulta no sé qué tanto recomiendan utilizar direccionamiento ULA para los enlaces Juan por temas de seguridad gracias ULA para los enlaces Juan a ver en el RIP 690 consideramos que no es apropiado yo creo que deberías de leer el RIP 690 sería un poco largo de explicarlo aquí pero hay gente que lo hace pero cada vez creo que lo está haciendo menos gente es decir son posibilidades hay quien utiliza no solamente ULA sino no numerados es decir link local yo creo que no es apropiado pero bueno puede ser una decisión caso a caso pregunta nuevamente de Alexander Nava suponte que sea un ISP y que ofrezco servicios de hosting cloud etcétera se me cae el servidor principal y automáticamente se activa el de respaldo mi servidor de respaldo tendría algún problema en asumir la IP del servidor principal bueno eso va un poco más allá de lo que vendría a ser IPv6 como tal lo que vendría a ser BRRP en el mundo de Cisco le llaman en HSRP pero digamos es viable hacerlo si se hace bien pero creo que también es un poquito agnóstico hay IPv6 como protocolo como tal ya es un tema de implementación de alta redundancia en este caso creo que quizás hace referencia al clustering quizás el cual hace un bonding y hay una VIP me imagino que por ahí anda la ok probablemente este yo creo que eso seguramente lo gestiona el hypervisor que tenga exacto ok perfecto le contesto buen día mi nombre es Josmelí Boyar soy de Telefónica Venezolana y una de las consultas que quería hacer en base que por ejemplo Telefónica que es una operadora que ofrece servicios tanto para redes corporativas redes de empresas y a su vez datos móviles cuál sería la recomendación a nivel del plan de direccionamiento como para el despliegue y un mejor uso de ese plan o una mejor planificación de ese plan de direccionamiento teniendo esas redes separadas o esas funciones o aplicaciones que se le da dentro de la operadora que tenemos tanto servicios empresariales como por otro lado todo lo que es la parte móvil mira más o menos todo lo que hemos hablado hasta el momento creo que es muy valioso hacer un repaso Movistar es una Telefónica es una empresa muy grande también en Venezuela sería muy bueno sentarse con mucha calma para organizar por ejemplo en los estados así se llaman en Venezuela las provincias los departamentos en los que ustedes se encuentran después allí ver los servicios que ustedes ofrecen ustedes ofrecen muchos servicios ofrecen corporativos ofrecen obviamente telefonía celular tienen una gran cantidad de servicios en Venezuela y empezar a construir este plan de direccionamiento obviamente con calma y bueno para decirte algo y no dejarte tan vacía con la respuesta básicamente pudiésemos empezar dividiendo los prefijos que ustedes hayan recibido Telefónica Venezuela es miembro directo de la CNIC agarren los prefijos tomen los prefijos que ustedes recibieron por parte de nosotros y allí lo que vas a hacer es como quien diría de izquierda a derecha empezar a encender los bits según sea tu necesidad por ejemplo los primeros que se encarguen tenemos un parro 32 asignados actualmente para IPVC ok entonces básicamente lo más o menos la misma respuesta que se le estaba dando al señor Francisco anteriormente los primeros bits pudiesen corresponder al estado dentro de Venezuela o quizás algún solo bit nada más en el caso ustedes van a tener que ser dos obligados porque Venezuela tiene más de 16 estados los próximos bits por algo hay que sentarse y hacerlo con calma también lo que yo te digo ahorita ni remotamente es la respuesta definitiva pero para más o menos tengas una idea y tiene que ir adivinado con los servicios que Telefónica ofrece en el país los próximos bits pudiesen ser por ejemplo el tipo de cliente después los tipos de servicio como ustedes venían ofreciendo y yo te diría en lo posible guardar porque ustedes son una empresa muy grande guardar los 4 o 8 bits finales como un tipo de reserva como un tipo de manipulación para que tengas algún tipo de flexibilidad y el día de mañana tengas que renumerar no me extrañaría que por el tamaño de Telefónica Venezuela que ustedes tienen más de 10 millones de clientes telefónicos quizás un barra 32 se te pueda quedar corto y puedas ir a un barra 31 un barra 30 de hecho es es el comentario que te iba a hacer sin conocer el número de clientes imagino que tiene más de 50 mil clientes no hablo de celular hablo de clientes con conexión no celular por decirlo de alguna manera conexión de banda ancha hay más de 50 mil clientes si por lo que por un lado tenemos los datos móviles y por el otro todos los inclusive los mismos carriers que ofrecen que se conectan a nuestra red para ofrecer servicios de internet a otros usuarios bueno pero los carriers que se conectan a vuestra red como acabamos de decir en otro caso deben de venir a LACNIC a recibir su propio direccionamiento ok con lo cual tú no tienes que contemplar espacio de direccionamiento para ellos lo que quiero decir es los clientes que tú directamente conectas sin contar los móviles son más de 50 mil no entonces con un barra 32 vas bien ok fíjate que rápido lo hemos estructurado con dos preguntas lo hemos resuelto ahora si la división debe de ser por estados ¿has dicho que se llama? estados si la división debe de ser por estados va a depender de si tus pops o la organización de la estructura de tu red coincide con los estados porque quizás no coincide ¿me explico? si la estructura de la red no tiene un pop para cada estado asignar los niveles para los estados no sería bueno por tema de routing lo tenemos que ver en detalle es un caso a caso y no voy a decir más a detalle por cuestiones de confidencia si quieres nos sentamos en un pasillo hablamos un ratito invitamos a quien pueda estar con nosotros y me encantaría ver ese caso de ustedes lo que quiero recalcar es que lo que hemos visto son ejemplos de posibles formas de hacerlo pero vuelvo a mi ejemplo de la pirámide tienes que tener muy claro el esquema de la red entender cómo dibujar esa pirámide y a partir de ahí desde la base ir hacia arriba gracias ¿hay otra pregunta? aquí delante creo que había una pregunta también buen día Guillermo Rosado de México Mega Cable yo tengo en mi carro las CDN cada CDN como ustedes ya conocen utiliza direccionamiento virtual dependiendo de cada usuario que solicite contenido mi pregunta es con base en la experiencia de ustedes una diagonal 64 sería suficiente para cada tipo de CDN ya sea Google YouTube Google Netflix Facebook veréis no acá más sería correcto seguir implementando diagonal 64 por cada ciudad es posible que eso te lo defina cada CDN que no sea una decisión tuya ¿correcto? voy a hacer un paréntesis excelente tu pregunta porque están con los dos autores de un de un draft ahorita en ITF que tiene que ver con CDN e IPv6 hola bueno gracias por la pregunta con respecto a la implementación de las CDN si como decía Jordi normalmente se acuerda o cuando vas a implementar una de esas CDN se charla y se acuerda cuáles son los requerimientos si no recuerdo mal en la mayoría de los casos de todas las CDN que nombraste que yo conozca el requerimiento siempre es un barra 64 claramente un barra 64 les alcanza y les sobra para la cantidad de servidores que terminan poniendo pero es por cada nodo normalmente o sea vas a tener no sé no sé si pones Netflix en una arquitectura distribuida o Google o cualquiera sea según cuántos nodos vas a poner normalmente te piden al menos un barra 64 después internamente hasta incluso te pueden pedir que de ahí pongas hasta un barra no sé 126 específicamente para algo pero eso va a depender lo que mínimamente vas a hacer es ya te conviene reservarlo dentro de un barra 64 o hasta un barra 48 para esa CDN en cada sitio y después que puedas crecer no sé digamos quizá algo práctico puede ser bueno me resuelvo un barra 48 para no sé Netflix en tal ciudad o en tal estado y sabes que dentro de todo ese plan de direccionamiento vas a poner todos los nodos que vas a poner ahí adentro pero si normalmente con eso alcanza bueno y después lo que decía Alejandro es que lo vamos a se va a charlar más en detalle después dentro de los tutoriales o dentro del FTL que hay un tema especial para lo que decía hay una optimización que estamos buscando para estos casos porque inclusive para las CDNs hay casos especiales Google lo hizo público no sé si fue el año pasado el soporte de tráfico de conectividad directa entre redes IPv4 de Carrivenat la típica 164 barra 10 que permiten conectarse a las direcciones IPv4 públicas que tienen esas CDNs ¿para qué? para no caer en los problemas de rendimiento o de escalabilidad de ese GNS eso es lo que comentaba que después vamos a charlar si quieren detalles sobre eso se va a tocar ese tema pero puntualmente con tu pregunta sí lo normal es barra 164 acordalo con cada uno y si podés quizás te conviene planificar o dejar un espacio de direccionamiento ya grande para que vos puedas agrupar el direccionamiento de cada nodo de cada CDN quizás aunque parezca excesivo quizás sería prudente aunque te pidan solamente un barra 64 reservar el barra 48 completo es una prudencia básica y que en un contexto de un barra 32 que te entrega LACNIC no te va a suponer ningún trauma y si necesitas decirle a LACNIC dame un barra 31 para poder hacer esto no importa tampoco es justificable hay una cosa que está relacionada y que como la pregunta ha salido varias veces voy a recordar aunque es un tema de políticas pero creo que tiene importancia mencionarlo como hemos visto en varias ocasiones que hay ISPs que cuando empezó la distribución de recursos de IPv6 en LACNIC y esto ha pasado igual en todas las regiones pedían un barra 32 sin hacer su plan de direccionamiento y luego se daban cuenta de que no era suficiente hay una posibilidad con una parte del manual de políticas de decir señores de LACNIC me he equivocado un barra 32 no es suficiente les devuelvo mi barra 32 denme un barra 30 o denme lo que haga falta obviamente eso tiene sentido si no has hecho el despliegue todavía o si el despliegue es muy incipiente y no tienes que renumerar una gran parte de la red quien ya tiene un despliegue impresionante es mejor que pida uno prefijo y anuncie los dos pero en general la mayoría de los casos que estamos viendo es que el barra 32 salvo que tengas entre comillas vuelvo a decir cuenta fácil menos de 50.000 clientes un barra 32 es suficiente si tienes más de 50.000 clientes vas multiplicando tenías todavía una pregunta creo tenemos la oportunidad como para tres preguntas más porque ya estamos cerca del break pero obviamente queremos responder todo lo posible hay una pregunta hay una pregunta de Ramón de Nicaragua creo que siempre relativa con Multihomen interesante la pregunta anterior ¿qué pasa con el Multihomen para una empresa con dos ISPs uno principal y otro de respaldo y esta empresa no tiene IPv6 asignado por LACNIC sino por sus ISPs al caer el servicio principal entra el respaldo pero con otro profijo IPv6 diferente eso es muy apropiado y creo que es el miedo miércoles yo tengo una presentación en el foro técnico que también está con webcasting el foro técnico de LACNIC en el que hablo precisamente de esto uno de los temas que está ocurriendo es que en IPv4 esto no ocurría porque estábamos detrás de NAT a la hora de NAT no importaba qué direcciones tenías en el interior de tu red porque lo que era visible es la dirección de un proveedor o del otro pero en el caso de IPv6 las direcciones son todas globales luego si tú quieres tener multihoming y lo quieres hacer bien porque hay posibilidades de hacer trucos o trampas pero no te garantizo que funcionen 100% correctamente o con la rapidez suficiente lo lógico es que tú tengas tu propio direccionamiento y por tanto que seas un usuario final de LACNIC y entonces tus proveedores o bien con rutas estáticas o bien con BGP o bien con otro tipo de trucos van a anunciar tu direccionamiento a través de ambos enlaces o bien ambos activo-activo o bien activo-pasivo dependiendo de qué mecanismo estemos utilizando por ejemplo se podría hacer perfectamente teniendo BGP fijaros que esto es un servicio que ahora mismo los ISPs a las empresas en general no les están dando un servicio de BGP y esto ofrece una posibilidad de nueva vía de negocio gracias a IPv6 que las empresas que los ISPs ofrezcan a sus clientes corporativos que tengan necesidad de un direccionamiento incluso al gestionarles la petición a LACNIC y luego al ofrecerles el servicio de gestionarles su BGP porque una empresa normalmente no va a tener ingenieros para saber gestionar el BGP incluso no va a tener un router que haga BGP ok un comentario adicional mencionabas que uno tiene IPv6 y el otro no tiene IPv6 no ambos tienen o sea en este caso uno no tiene IPv6 asignado por LACNIC sino que por otro ISP o sea no es un ISP le ha asignado a él al otro provider su pool de direcciones IPv6 bueno no digo nada pensé que un proveedor tiene IPv6 y el otro no tiene IPv6 es como no la duda es que el cliente no tiene IPv6 asignado por LACNIC sino asignado por los ISPs ok ok entonces me comenté había una chica sí buenos días mi nombre es Roxana Heredia de Claro Ecuador me gustaría aclarar algo según lo comentado por Alejandro en nuestro caso para redes móviles tendríamos que tener ciertas consideraciones en cuanto a plataformas como Android para un despliegue IPv6 en la red móvil en realidad pero en realidad en realidad no yo creo que ahí se ha entendido mal perdón me puede preguntar de nuevo no entiendo claro según lo indicado en nuestro caso para un despliegue de IPv6 en la red móvil tendríamos que tener tener en consideración ciertas no restricciones sino ciertas consideraciones de plataformas por ejemplo como Android que solamente soportan o aceptan las 64 esto viene a lo que yo había dicho del soporte correcto no eso es para la parte Wi-Fi no para la parte móvil en la parte Wi-Fi específicamente ellos en el grupo de desarrollo hasta el momento que yo tengo entendido de hecho hace un rato por los dos lo verifiqué y el último informe se mantiene de que deciden no soportar DHCPv6 para la parte Wi-Fi solo están trabajando con autoconfiguración en lo que es la red móvil incluso están tanto Android como iOS están avanzados incluso en un modelo donde ya solo soportan IPv6 que es el modelo de 464 XLAB de hecho los primeros despliegues con éxito fueron sobre las redes móviles donde en ese modelo ya directamente inicia provisión a IPv4 se le da solo IPv6 a los dispositivos desde la parte móvil si están bien ahí no hay problema y en la parte LAN y ahí claramente tiene que funcionar con DHCPv6 tiene que ser stateful en la parte LAN es el tema donde la parte Wi-Fi deciden trabajar con esto por eso en lo que es LAN dentro del CPE para una red fija siempre hay que asegurar que en cada segmento LAN tenga un barra 64 y lo normal es soportar ambas cosas por compatibilidad de dispositivos tanto Slack autoconfiguración y DHCPv6 entonces de esa manera te aseguras de que cualquier dispositivo por el medio que ponga porque hoy digamos cuando hicimos despliegues o hicimos pruebas hemos encontrado una gran variedad de diferentes soportes y creo que la mejor configuración la mejor opción es bueno habilito el DHCPv6 server y Slack en la parte de LAN del CPI te quedas tranquilo que en el display inicial no vas a tener un problema de compatibilidad de dispositivos la cuestión ahí puedo agregar algo y es que la cuestión es que en realidad cuando un dispositivo celular como un smartphone se conecta tanto por la parte de celular como por la parte wifi lo que Alejandro comentó antes es que si le cambias el tamaño de la subred Android no lo soporta ok no va a funcionar tampoco va a funcionar en la red celular en realidad si le cambias el tamaño pero es que por defecto las normas de 3G indican que lo que recibe un celular por defecto siempre en cada PDP context un barra 64 con lo cual eso ya está definido por las normas y no va a cambiar con lo cual no entra en contradicción con lo que decía antes Alejandro ¿qué ocurre? que en función de la release de 3G se dice que deberían de soportar también de HCP y sin embargo hoy por hoy en celulares en smartphones no se está soportando hay algunos routers celulares que sí que soportan de HCP pero Android no lo soporta ni en la red celular ni en la red wifi ni en ningún tipo de conexión es decir Android se ha negado sistemáticamente y es una historia muy larga no vamos a entretenernos aquí con ella porque tendríamos cuatro horas de discusión y de debate Android se ha negado sistemáticamente a soportar de HCP y la persona que se encarga de esa gestión dentro de Android yo creo que si un día se va de Google de Android quizás ahí empiecen a cambiar de idea pero mientras él esté ahí yo dudo mucho que soporten de HCP entonces eso te obliga como decía Alejandro a que una recomendación importantísima aunque no nos guste hay que soportar simultáneamente en las redes wifi no en las celulares pero en las redes wifi hay que soportar simultáneamente tanto Slack es decir autoconfiguración como si quieres tener un control de dispositivos adicional más granularidad de control soportar también DHCP V6 o bien sistemas de autentificación basados en nivel 2 como 802.1X etcétera etcétera pero eso sería por la parte de las redes LAN redes corporativas redes de organismos universidades etcétera etcétera por la parte de celular no tiene ningún impacto porque tú básicamente vas a seguir las recomendaciones de 3G que en realidad te dicen que la asignación de direcciones es por Slack un barra 64 por cada PDP context muchísimas gracias bueno hemos llegado a una pregunta ya no hice haríamos una preguntita más en caso de que alguien tenga algo si no estaríamos listos para ir al break y cuando regresemos continúa Jordi con la parte de despliegue de IPv6 transición vamos un poco atrasados pero vamos bien de tiempo en toda la jornada porque ya preveíamos que hoy podíamos tener mucho tiempo para discusión otras veces esta discusión que hemos tenido la tenemos más hacia el final pero no hay problema lo que sí es verdad es que en la agenda en principio deberíamos de estar ahora terminando la parte de transición en cualquier caso yo creo que también voy a poder ir un poquito más rápido porque parte de mes diapositivas no las voy a pasar porque las va a tocar luego Jorge por la tarde también con lo cual creo que después del break rogamos que estéis puntuales en creo que es media hora el break de once a once y media que estéis puntuales a la vuelta del break vamos a empezar en punto a las once y media y yo creo que tardaremos aproximadamente una hora una hora y cuarto en terminar la parte de transición IPv6 only y IPv4 as a service tanto en redes fijas como celulares que tiene que ver con la pregunta también que se ha hecho ahora muchas gracias hasta ahora vale muchas gracias nos vemos ahorita es que yo en lugar de una hora y media yo creo que no en la hora y media me voy a hacer la próxima me voy a hacer